Desde hace 20 años, el Centro Infantil Laboratorio de la Universidad de Costa Rica ejecuta un proyecto de lenguas extranjeras que ha hecho que los niños que han pasado por ahí adquieran habilidades de escucha y comprensión de los idiomas inglés y francés. El proyecto consiste en un acercamiento de estos dos idiomas a los niños y niñas del Centro Infantil Laboratorio y se hace por medio de actividades cotidianas. El proyecto es liderado por los mismos estudiantes de la Escuela de Lenguas Modernas de la UCR, quienes además de apoyar a las docentes en sus actividades cotidianas, tienen sus propios espacios para el idioma. La experiencia del CIL es uno de los recuerdos más lindos que me queda de la U. Estuve aquí seis semestres colaborando en el proyecto. Lo que realmente funcionaba muchísimo era la parte de canciones, videos y por supuesto también juegos en el patio. Muchas veces estábamos afuera del aula, digamos, entonces era como buscar juegos, canciones, mucho acompañamiento, utilizar los materiales con los que ellos ya están familiarizados. Los resultados son increíbles, ¿verdad? Desde que al principio no entienden nada a cómo, al avanzar el año, es que ni siquiera son los años, sino durante el mismo año, ellos van entendiendo cada vez más y al final, algunos de ellos incluso pueden comunicarse de alguna u otra forma con los asistentes. Niños y niñas de uno a cuatro años son los principales beneficiados con este proyecto, que desde 1999 fue introducido en el Centro Infantil Laboratorio.